DJ Erlin Marcos Como un ave que muere, como un sol que se apaga, son mis días sin ti Como un cielo nublado, como flor marchitada, me he sentido sin ti Y con el alma de escuda, con mi corazón roto, he venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos, he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte, a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual, como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía, para volver a empezar Para volver a empezar, ay Dios Para volver a empezar, para volver a empezar Para volver a empezar Anda voy a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Voy a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos que te das cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva A mi Y sin ella no puedo vivir Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Porque puse en ti Toda la esperanza De unirme a tu vida Y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito Y me niega su amor Pasan las horas Y la soledad Que vive conmigo Me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable Más el de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor No, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Mezclando en vivo, DJ Erlín Marcos Románticamente, los toros van Me dirás, más allá Y será, de mi lado Yo la vi, junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban que la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amor locamente es como ayer Me acuerdo a aquella luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Yo te haré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Siempre sé No me importa, creeré lo que digan tú Yo no te he visto con él Si lo curas tú Apriétame, mamá Y sigo Camarón Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resumo a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte mi vida Y tú Bailando con él te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siendo un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siendo un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Dios Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque mi amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Mi cuerpo me pide caricias Que desean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Sin deseo Sin deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Sin deseo Y te declaro La guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé balas Teclas De los timis Y les de rosas Venceré Y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas Teclas De los timis Y les de rosas Venceré Y verás que al final Serás mi esposa Venceré Y verás que al final Serás mi esposa Te fuiste Y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer Si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no Mientele Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podás A mí no podás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón No pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito No es normal Porque fui el primero en ti Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo Sí mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta que esta tormenta pasará Que tú duermes con otro Que tú duermes con otro y otra tenga que besar No es normal Es normal si tú no estás conmigo Eso es posible No puedo aceptar Cuando volverá ese cariño Ese que nos vimos ayer Tantos besos sin olvido Fuiste mi primera vez Paso los días pensando Pensando en tu querer ¿Dónde estás que no regresas? Te quiero volver a ver Ay mujer ¿Dónde quedó ese amor? Que me diste en aquellos días Tú sembraste en mi pasión Que nunca te olvidaré Ay amor Si me dejas no me olvides Solo te pido un favor Que los besos que me diste Llévalo en tu corazón Y por siempre en mi mente Siempre yo los llevaré Aquellos días felices Nunca yo los olvidaré Ay mujer ¿Dónde quedó ese amor? Que me diste en aquellos días Tú sembraste en mi pasión Aunque nunca te olvidaré Ay amor 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 Sentimientos Al chaval Románticamente Vine a decirte adiós, me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo, mi amor espérame Allí te extrañaré, por lo que hemos vivido Verás que no te olvido, por lejos que yo esté Y no tengo valor, para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo, por no marcharme, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consólame No tengo valor, para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo, por no marcharme, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Tú sabes muy bien que mucho yo te amé Como a nadie he querido en este mundo Daba hasta mi vida por ti Porque eras la dueña de mi corazón Más no supiste valorar Esa fuente de cariño que sentí por ti Tú, 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 tú Y pude comprender Que no vale la pena llorar Si no valoraste mi amor Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya que acordarte de mi Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya que acordarte de mi Ya no me quedan lágrimas De tanto llorar por ti Se me está secando el alma Al saber que te perdí Ya es de un poco Lo que queda de mi vida sin ti Me estoy gastando Comiendo un flaco Llegando al hueso Porque no tengo tu amor conmigo Poquito a poco Me estoy muriendo Muy despacito Te necesito Ven, sálvame Vuelve cariño Vuelve cariño Ten piedad de mi Vuelve conmigo Por Dios te lo pido Toma lo poco Que queda De mi vida Vuelve cariño Ten piedad de mi Vuelve conmigo Por Dios te lo pido Toma lo poco Que queda De mi vida Anoche soñé yo contigo Del amor que he perdido Del amor que he tanto sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó No hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Yo te amé Yo te amé Te amé Te amé No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Royce Royce Duramos una noche amando Y la otra peleando Y aunque todo seguía Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto Ese fruto de tu vientre Hasta el fin Hasta el fin No te quiero ver Estoy intentando construir Mi nueva vida Sin tu amor Y avanzar Y casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Está ligada con tu historia Porque mi herida Está ligada con tu vida Y aunque momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido Sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos O me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos DJ Erling Marcos Entende Yo no te puedo besar Es tan difícil Yo no te puedo besar Gracias por ver el video